Ese caso lo tenemos alegando que lo quieren asesinar por ser supuestamente el responsable de dos robos millonarios a una empresa y también a una residencia en el municipio de Licea al Medio. Se entregó este lunes a la policía, lo mejor que hizo, en el destacamento de Licea. Un joven identificado como Ronnie Rivas está acusado ahí de penetrar a una casa y llevarse 340 mil dólares. ¡Ay, Padre Eterno! Armas de fuego, golpear al dueño de la casa también, por poco lo mata. Esto ocurrió en el sector La Macorís, así como otros hechos delictivos que le imputan y era buscado activamente por las autoridades. Nuestro compañero, que sabe un poco más, Inocencio y Encarnación. Saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como apunta. Miren, recientemente aquí en el municipio de Licea, en medio de la provincia de Santiago, se produjeron dos robos importantes, de los cuales hay que destacar uno a la empresa Centro Hierro Taveras, así como el caso ocurrido en La Macorís, aquí en el sector de Licea también, a una residencia. Vamos a hablar con Ronnie, para que nos hable sobre este caso realmente que se le acusa de todos los importantes robos, robos millonarios realmente. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Sí, de esos que me están acusando. ¿Tu nombre es Ronnie? Ronnie Rivas. ¿Roni Rivas? Cuéntanos. Esos son los casos que me están acusando. A mí, ya llevo uno que es de Felipe, que tengo un año y pico prófugo, sin yo saber ir de nada, andando de cunuco en cunuco. Ya la familia mía me está rechazando porque la policía dice que la familia mía me está apoyando. Y tengo que dormir en cunuco. Tengo que ver cómo tengo los brazos, lleno de raquiña, porque doyme en los cunuco, cogiendo sereno, aguacero, porque nadie me quiere aceite en ningún lado, en ninguna casa. Porque la policía dice que la policía me está apoyando, sin yo saber de nada. Y mira cómo yo ando, de que robo de millones de pesos. ¿Se te acusa en el caso de que más reciente he pasado de 140 mil dólares, 200 mil y prendas también preciosas? También. Me están acusando de eso, sin yo saber nada de eso. ¿Por qué te acusan aquí entonces? La policía que le acogió con eso aquí en Licea y conmigo. Y también aquí en Licea hay muchos ladrones grandes, cocotuses, que pagan para ellos hacer lo que están haciendo aquí y nosotros somos los que pagamos las consecuencias de todo eso. ¿También se acusa de Centro de Hijo? También de eso, también se me acusa. Y yo lo que soy de aquí en Licea y ando por donde quiera, ando yo aquí sin miedo y sin de nada. ¿Y en peligro de muerte con la policía? ¿Cómo? ¿Ya ha visto el peligro de muerte? Claro, en peligro de muerte porque me han disparado y ahí, ahí. Y yo me la he podido mandar y a Dios que me tiene a mi cuidado protegido, porque sabe que yo no he hecho nada de eso. ¿Puedo decidir te entregarme? Y yo decidí entregarme porque ya me están acusando de otro nuevo caso, entonces no... ¿De cuánto caso se te acusa a ti, aparte de estos dos? De esos dos nada más. El primero fue el que de Felipe Tavera y ahora vino este, este segundo ahora. Y ya me voy a entregarme porque yo no sé de nada de ninguno de los dos. Claro, demasiado. Porque están diciendo muchas cosas que no son. ¿Por qué tú decidiste entonces de una u otra forma entregarte en este caso? Bueno, yo llamé aquí a Kylo, que es de allá, que me conoce a mi edad de chiquito. Y la antepolanco también. Bueno, vamos a entonces a procedimiento, a acompañarle en esta entrega realmente de este hecho, que de una u otra forma las autoridades deben profundizar este caso. Se habla de dos hechos millonarios. ¿Para qué sería entonces? Para que vaya a entregarse, ya esa persona está íntegra, eso hay que resaltarlo en ese sentido. Entonces, hay que resaltar que a Ronnie se le acusa de sustraer 340 mil dólares en efectivos y prendas preciosas, que supuestamente robaría en esta residencia más reciente, así como armas de fuego, perfume, pasaporte, 15 mil pesos dominicanos. Además, hay otras acusaciones que se le hacen a este joven que en estos precisos momentos se está entregando sin golpe en ese sentido. La denuncia, hay que destacar que las autoridades estaban detrás, buscan detrás de quienes cometieron este hecho de una u otra forma. Vamos entonces a esperar, hay que destacar, reitero, que se le ha acusado del robo millonario tanto a esta empresa, el Centro Hierro Taveras, así como el robo también de zapatos deportivos en la residencia ubicada en el sector Macorís de esta parte de la provincia de Santiago. Con esta forma, entonces, vamos a retornar al estudio y ya las autoridades se aprestan entonces para hacer recibimiento a través de este miembro también de la prensa que ha sido también parte de esta canalización para que las autoridades entonces profundicen de una u otra forma este hecho.